Muy bien, Mike. Voy a llevarte a ese día, el 9 de septiembre del 2014. Bueno, te daré los antecedentes. Le había clamado a Dios. Nancy le clamó a Dios. No lo sabíamos, pero le orábamos por mi dieta y mi salud. Y dije, ¿sabes? Soy hombre de Dios. Soy un serio servidor del Señor. Y tengo sobrepeso. Soy obeso. Y no está bien. Llegué al punto de quiebre. Agosto 24. Comencé mi nuevo estilo de vida, Nancy, y dijo, solo come lo que te dé. Eso significó deshacerme de toda la comida que he comido y de mis adicciones. Y significó comer alimentos por los que te pagaría para evitarlos en el pasado. Pero lo asombroso es que cuando cambias lo que alimentan tus pupilas gustativas, estas cambian también. Así que hice el avance tres días de miserable abstinencia. Fue más duro para mí dejar el chocolate que dejar la heroína. Recuerdo la tercera noche, clamaba a Dios y dije, Jesús, ¿fuiste tan real para mí? Me liberaste de la heroína. No la necesito. Y dije, seguro, el poder del espíritu es más poderoso que el poder de los chocolates. Y es cuando avancé. La tercera noche. Bien, ahora lo hago bien. Ingero nueva comida. Comienzo a sentirme diferente. Comienzo a perder peso. Lo hago bien. Estoy en esto dos semanas y media hora, Sid. No me siento restringido. Porque normalmente con la dieta nos equivocamos. Porque solo reducimos lo malo en vez de quitarlo. Las adicciones siguen ahí. Y tenemos antojos todo el tiempo. Y siempre comemos. Nuestro cuerpo está programado para querer más. Y estoy libre de eso. Volví a casa de la radio una vez. Tomé una siesta. Y luego debí ir a dar una clase nocturna en la iglesia bíblica. Y de algún modo, en realidad, quería algo dulce. Y pensé, está bien, fruta. Para eso es ese antojo. Frutas. Y ahora amaba la fruta. En días pasados, Nancy me enviaba a la tienda y decía, ¿podrías comprarme unas cosas? Tenía que describirme la fruta porque no sabía lo que era. Cuando yo, ahora lo sé. Sabías lo que era una pizza de pepperoni. Sí, yo pedí el pepperoni con extra queso, te lo apuesto. Y cuando, yo sabía que era un helado super fudge, Ben y Jerry. Eso lo conocía. Pero cuando comencé a comer saludable, le enviaba fotografías. ¿Qué son estos? Y decía, zarzamoras, son buenas, bien grandiosos, las comeré. Y yo pensé, necesito fruta. Eso es. Y no había fruta en la casa. Pero tenía hambre. Algo estaba, me sentí raro. Y fui a la tienda. Una tienda de conveniencia en una gasolinera. Tal vez ellos no tienen fruta. Bueno, ¿qué voy a hacer? Los jugos de fruta tienen azúcar y yo no quiero ingerirla. Finalmente encontré algo que parecía sano. Voy a comprar esto. Pero pensé, no puedo. No puedo vivir así. Donde no tendrás una rebanada de pizza por el resto de tu vida. Ni comerás chocolate. Comerás frutas por el resto. Llegué al punto de quiebre. Sí. Aquí estoy, literalmente. Estoy por dar una clase nocturna. Y sentí el peso de esto. No puedo hacerlo. Y, literalmente, estaba sentado en mi carro y comencé a llorar como un bebé. Literalmente, dos minutos antes de clase. No puedo, Dios. No puedo vivir así el resto de mi vida. Sin pizza, sin chocolate, con solo frutas y vegetales. No puedo. Llorando como bebé. Y dos cosas pasaban. Una, estaba al límite de mis fuerzas. Literalmente llegaba esto. Y pensé, esto es bueno. Porque significa que la gracia está entrando. Porque no puedes hacerlo. Pero, por otro lado, la otra parte me veía riendo por lo que pasaba. Limpié las lágrimas de mis ojos. Entré a enseñar. Y esa fue la última noche que luché. Ha sido fácil. Ha habido gracia. Y luego hubo una unción sobrenatural. Oye, ¿y por qué no lo pensamos en otras áreas? ¿Por qué creemos que si es salir de la pornografía? O de la adicción a las drogas. O del alcoholismo. Incluso de la depresión. ¿Por qué no podemos liberarnos de los malos hábitos, fortalezas y adicciones? Y sí, honestamente creo que por cada persona que recibe un milagro de sanidad, por la gracia de Dios, 100 pueden recibir un milagro de sanidad si cambian su estilo de vida. Dios puso cosas saludables. Y si nos las dio, si las comemos, se transforma la vida. ¿Por qué dirías que la comida es tan adictiva? Necesitamos la comida para vivir. Es lo primero. Estuve en un avión el otro día y me trajeron algo que no quería. Estaba sentado ahí y justo en mi cara dijeron, ¿Quiere esto? Vinieron con el más rico pastel de chocolate que hayas visto y lo pusieron justo bajo mi nariz. ¿Quiere de esto? ¿Estás seguro? Bueno, no me pasó eso cuando dejé las drogas. La gente no venía a mí con cocaína y la ponían en mi nariz, justo. Y esto, hay diferencia. Y necesitamos comida para vivir. Y nuestra dieta estándar americana es mortal. Tiene toda clase de basura. Y cuando comes esas papas fritas, la sala hace que quieras otra. Los oreos tienen cualidades adictivas en ellas. Yo leí en un estudio que se hizo por investigadores, leí el estudio donde hicieron adictivas a las ratas, a los oreos y a la cocaína. Para ver cuál tenía más poder de adicción, cuál querrían más y querían ambas por igual. Así que hay algo en la comida que es adictivo. Y luego tenemos un estilo de vida que es egocéntrico. Tenemos un estilo de vida de glotones. Vas a los restaurantes y ¿qué te sirven? ¿Le gustaría de postre un chocolate para que se muera? Las porciones son masivas y somos muy sedentarios. Así que solo es como una tormenta perfecta de cosas malas, todas juntas. Y muchos no hemos aprendido buenos hábitos alimenticios en la vida. Y luego el estilo de vida de comida rápida. Y luego como cristianos, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros no cometemos los pecados del mundo. Nosotros no bebemos, no fornicamos, pero comemos, hacemos todo alrededor de la comida. Se llama glotonería. Es glotonería. Muy bien, ¿qué hay de tu esposa? ¿Cómo siguió con todo esto? ¿Ella tenía sus problemas con qué vivía? Ella cambió primero. El sobrepeso paralizó a Nancy. Y escucha, la mujer pierde peso y se relaciona con el peso de manera diferente, por el embarazo y eso. Y algunas mujeres dicen, mira, veo la comida y gano 10 kilos solo por mirarla. He oído esa. Y ella estaba atormentada por el sobrepeso. Lo odiaba. Ella no quería salir de la casa. Estaba avergonzada. Y aquí ella pesaba más de 90 kilos y solo mide unos 60 metros de altura. Así que le molestaba todo el tiempo. Tenía dolores, le dolía, estaba cansada y pensó, algo está seriamente mal. Y ella hizo dietas antes, hizo dietas radicales, perdía 30 kilos. Luego su cabello se caía y se sentía terrible. Entró en pánico y comenzaba a comer de nuevo. Y ella decía que era una glotona, amaba comer. Ella comía más y más y más. Y tenía distintos gustos a los míos. Pero ella comía mucho. Y ella descubrió, tengo que cambiar. Algo tiene que cambiar. Y clamó a Dios. Y ella leyó sobre nutrición por años y años y años. Entendió cosas. Y supo que cuando ella solo comía vegetales, algo faltaba. Y comenzó a leer a un doctor. Leyó su libro y pensó, esto tiene sentido. E hizo el cambio, ella sola. Y cuando hizo el cambio, fue dramático. Su vida entera cambió dramáticamente. ¿Cuánto peso perdió ella? Ella pasó de 90 kilos a 52. Esto fue más delgada que cuando la conocí. Y teníamos 19 años. Verás, descubrí lo que estás haciendo. Y dije, yo voy a hacer lo mismo. No lo hice para perder peso. Ese no es mi objetivo personal. Aunque no estaría mal. Pero lo hice por razones de salud. Mi presión arterial estaba altísima y tomaba una píldora para la presión alta y oraba intensamente por esto, créeme. Pero seguía subiendo después de la dosis máxima de la píldora. Tenía que tomar otra píldora. No la tomé, pero sabía que debía porque seguía subiendo y subiendo y subiendo. Así que hice lo que Mike hizo y lo creerían en una semana. Mi presión arterial se normalizó. Ya no necesité la segunda píldora. Y creerías que en un mes estaba tomando de una píldora a solo la mitad. Y lo creerías. Yo creo, creo que en otro mes no tendré, no tendré que tomar la mitad de la píldora. Y vamos, yo, tú me hiciste un creyente en una semana. Recibes cartas de gente que llora. Pero cuando reciben esta revelación tuya de que sus vidas enteras se transformaron, recibes muchas de estas cartas. Regularmente, Nancy y yo oímos de la gente. Algunos se han desesperado y están cambiando. Una mujer nos dijo, no voy a estar aquí para mis cuatro hijos. Tengo diabetes tipo 2. Tengo estos problemas de salud. Mi madre murió joven y yo moriría joven. Y ustedes me devolvieron la vida. Es más, ya dejaron la medicina para la diabetes. Son asombrosas. Historias asombrosas. Muy bien, te diré que cuando volvamos, quiero que nos des unas claves de cómo eliminar estas ataduras. Porque, ¿qué crees? Casi todos con los que hablo lidian con esto.